Abismo de amor Autor y poeta Graciela Villaverde De su libro Donde duermen los secretos Yo soy más de lo que tú dices Soy la pasión perfumada Que rodean tus sueños La brisa de la lluvia bajo Bajo los manantiales de un parque Soy miles de metáforas Para el insomnio Que no me atrape Suspiros repartidos Encuentro A este tiempo Tengo la edad La edad de mis emociones Las que representan Ave de paso Sueño que se esfuma Soy el instante El instante que perdura En el corazón De los que rozan No hay nadie Nadie en que se me parezca A excepción del abismo Del amor Por donde sigo cayendo La edad de mis emociones La edad de mis emociones Gracias.